¡Hola! ¡Hola! Bienvenida al día 4 de diciembre. Si ves que tiene el pijama de ayer, es porque a Nicolás tú le duras dos o tres días el pijama, ¿vale, chico? Sí, yo no me cambio de pijama todos los días, porque... No, pero no, porque no. Igual que los chandas o los vaqueros, tú no los pones a lo sucio de una vez. Eso es, es como que lo sepa eso, se cambia de pijama cada tres días, cosa así. Bueno, al menos que no se manche, que pasa muchas veces. Bueno, ¿vamos allá? Sí. Vamos allá. Venga. ¡Oh! ¡Qué cosa más mola! A tomarme los colacao por la mañana. Colacao no, Nesquik, que no puedes tomar colacao. Acuérdate que eres celíaca. Nesquik, chicos, ¿ustedes entender que se le dice colacao? No, pero puedes confundir, puede dar errores. Pero que sabes, una cosa, que lo que trae esa taza es sin gluten, te lo puedes tomar. El chocolate que viene, ¿sí? ¿Para qué tú le hagas un chocolate? Sí, ábrelo, ábrelo. Es sin gluten. Qué bueno, pero ¿eh? Enseñame ahí la caja a la taza. Mira qué bonita es, con su cucharita. Es preciosa. A ver, ¿es en polvo? Claro, si fuera un cacao en polvo. Ay, qué guay. Qué bueno. ¿Te gusta, cariño? Sí. ¿Qué? Estás mejor del resfriado ya un poquito, ¿no? Un poco. Bueno, chicos, esperamos en comentarios, ¿eh? A ver lo que os parece. También queremos deciros que nuestro Instagram se está viendo también un calendario de alviento. Se me había olvidado. Es verdad. Sí, que ya sabéis, al Instagram de Nicole Reyes. Nicole Reyes. Y allí vais a encontrar. Dile, ¿cuál es tu Instagram? Nicole barra baja, Reyes barra baja, OFC. Pues lo tenéis, chicos. Bueno, pues nada. Buenas noches, cariño. ¿Vamos al día siguiente? Vamos. Awww. Awww.